La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Vamos a acelerar la historia desde este enfoque espiritual, llegando rápidamente a la iluminación, al estado de santidad, al estado de gracia, al despertar. Para nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra escuelita, la iluminación llega cuando la esencia se hace conciencia. Pero para que la esencia se hace conciencia, nosotros necesitamos una experiencia mística de la paternidad divina. Pedíamos ayer eso. Necesitamos que el Padre envíe el Espíritu Santo y nos conecte. Ese texto fundamental de Pablo, Romanos 8, 16, cuando dice Pablo, el Espíritu mismo se une, se une, colección, a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es la iluminación, la conciencia de nuestra esencia. Es importante, hermanos y hermanas, que ustedes conozcan esta gran diferencia entre la iluminación que buscamos nosotros los cristianos, y en este sentido los católicos que estamos en esto ahora, la iluminación. Y la iluminación, por ejemplo, de una tradición hindú, una tradición hindú. Para esta tradición hindú, el ser humano se ilumina cuando dice yo soy Black Man, es decir, yo soy Dios, Black Man, un dios de la, o el dios de la tradición hindú. Pues una diferencia sustancial, hermanos y hermanas. Porque nosotros no decimos yo soy Dios, yo soy Dios, sino yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios, yo soy hijo, no yo soy Dios. Porque esto incluso es una tentación, yo soy Dios. Solamente Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tengo que tener esta conciencia fundamental de que soy, soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Y luego, en la tradición hindú, por ejemplo, que no tienen, no creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. Entonces, si yo digo, yo soy Black Man, yo soy Dios, llega un momento en que la interacción desaparece. Inclusive la oración desaparece porque Dios no se ora a sí mismo. Dios no se adora a sí mismo. Entonces, nosotros, hermanos y hermanas, decimos yo soy hijo donde no se pierde la interacción, la relación. Por eso el cristianismo es como la perfección de las religiones. La perfección porque incluye, digamos, el politeísmo. Nosotros no somos politeístas, pero incluye más que el politeísmo, incluye la diversidad. 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 Los judíos y los musulmanes creen en un solo Dios. Los judíos y los musulmanes no creen en la Trinidad, sino en Yahvé, Dios, Alá. Puedo crear un problema porque es un Dios en interacción, un Dios que no se comunica, un Dios, un Dios solitario. El Dios de los judíos, Yahvé, Dios, y el Dios de los musulmanes, Alá, es un Dios solitario. No tiene interlocutor eterno. Es un Dios que no dialoga. Es el gran problema del monoteísmo de los judíos y de los musulmanes. Entonces el problema de los hindúes, por ejemplo, es que son politeístas. Tienen miles y miles de dioses. Entonces el cristianismo es monoteísta porque solo existe un Dios. La naturaleza divina solo existe. Pero diverso. Un Dios que incluye la diversidad, que son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces con los musulmanes y los judíos, un solo Dios. No hay dos ni tres ni cuatro dioses, un solo Dios. Una naturaleza divina, única. Pero con los politeístas, admitimos, integramos la diversidad. Pero un solo Dios en tres personas, no tres dioses. Entonces asumimos y superamos. Esta es la belleza del cristianismo. No asume el monoteísmo, pero lo superamos en la diversidad. Con los politeístas. Con los politeístas asumimos la diversidad. Pero lo superamos en el monoteísmo. Entonces el cristianismo, hermanos y hermanas, es la religión perfecta. Un solo Dios y tres personas. Tres personas que dialogan, que interactúan. La experiencia mística es una experiencia de unidad y también de diversidad. La iluminación nuestra. Pero nunca decimos como los hindúes, yo soy Dios. Yo soy Black Man. No jamás decimos, yo soy el que soy. Eso pertenece solo a Dios. Yo soy hijo. Entonces no se pierde la interacción. No se pierde la interacción, la comunión, la diversidad. Que busquemos, hermanos y hermanas, esta experiencia mística. De Dios como Padre. Esta es la urgencia a uno. Y luego la adoración, la oración, oración. Santidad y oración. Lo que buscamos, santidad. La experiencia mística de la paternidad divina. La esencia, la conexión con la esencia. Y luego la oración que queremos que se refleje en la adoración perpetua. El regreso del cenáculo. Y de aquí brota, hermanos y hermanas. De aquí brota la praxis correcta. ¿Qué hacer para atraer a los hombres y a las mujeres al reino de Dios? ¿Qué hacer para atraer a los hombres y a las mujeres al reino de Dios? Al reino de Dios. A la iglesia católica. Recuerden, hermanos y hermanas, que debemos trabajar arduamente por la unidad de la iglesia católica. Fortalecer esta unidad. Y que sea más eficaz. Trabajar por la unidad. Y trabajar luego por la unidad de todos los cristianos. Que todos los cristianos vengan a la iglesia católica, hermanos y hermanas. Los más cercanos son los ortodosos. Los ortodosos tienen santidad en su iglesia. Hay santos. Yo tengo una condenación de amor. San Serafín de Sarov. Es posible como uno de los hombres más santos de la iglesia ortodosa rusa. San Serafín de Sarov. Ruso. Ruso ortodoso. Un hombre santo. Hay santidad en la iglesia ortodosa. Pero a ellos les falta, hermanos y hermanas, la comunión con Pedro. Ellos tienen los siete sacramentos. Tienen vida religiosa, como nosotros. Pero les hace falta la comunión con Pedro. La comunión con Pedro. Hay también un problema domático. Una dificultad domática. Que es la procesión del Espíritu Santo. Para los ortodosos, el Espíritu Santo solo procede del Padre sin intervención del Hijo. Para los católicos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El famoso filioque. Y del Hijo. Entonces hay un proyecto también, un asunto domático. Pero puede resolverse. Y ves con Garo, uno de los grandes teólogos de la iglesia católica. Él afirmaba que podemos quedarnos con las dos grandes tradiciones. El ortodoso puede seguir creyendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pues procede solo el Padre, lo católico, del Padre y el Hijo. Pero sí debemos unirnos, hermanos y hermanas, en la unidad de Pedro. Porque Pedro está en la iglesia a favor de la unidad. Por ejemplo, un gran problema de la iglesia ortodosa es que no tienen esta unidad que tenemos los católicos. Y esta comunión, esta comunión, esta comunión. Para la unidad, hermanos y hermanas, del cristianismo exige la presencia de Pedro. Exige la presencia de Pedro. Toda nación cuenta con un presidente, un jerego, un primer ministro. Eso favorece la unidad. O sea, la unidad visible del pueblo de Dios es Pedro. Pedro. Interesante, hermanos y hermanas. Fijémonos que nosotros, un problema como dogmático, serio. Porque esto es serio, esto pertenece a la vida de Dios. La procesión del Espíritu Santo, para los ortodosos, procede solo del Padre. Para los católicos, del Padre y del Hijo. Entonces, la unidad, fíjense, mi humilde propuesta. No negociamos eso, está bien. Que los ortodosos pueden seguir profesando. Claro, aquí, mi apoyo en este gran teólogo, Ives Congar. Dos formas, dos modelos para concebir la procesión del Espíritu. O sea, lo dejamos ahí, eso está bien. Que ellos sigan profesando que el Padre solo interviene en la procesión del Espíritu Santo. Los católicos seguimos profesando que interviene el Hijo. Pero, con el aspecto de Pedro, ya eso, ahí negociamos. Porque si Pedro no está, es que vamos a seguir con la división. Pero tiene que tener incidencia en todas las iglesias. Como tiene Pedro, el Papa tiene incidencia en todas las iglesias de Occidente, de Iglesia Católica. Pero los ortodosos, no, o sea, no. Por ejemplo, el Patriarca no tiene incidencia en todas las iglesias ortodosas. Son iglesias independientes, nacionales. Iglesias nacionales. Entonces, aquí, cuando la unidad perfecta, hermanos y hermanas, exige que Pedro tenga incidencia en todas las iglesias. Entonces, la unidad exige eso. Para nosotros, en la unidad, la primacía de Pedro es fundamental. Eso es innegociable. Y no vamos a lograr la unidad si Pedro no tiene incidencia en todas las iglesias. En todas. En todas. Para nosotros hoy fundamentalísimo. Hermanos y hermanas. Entonces, vamos a orar. Y luego, además de esa unidad, está la otra unidad. Todos los creyentes. Tenemos mucho trabajo por hacer, hermanos y hermanas. Primero, fortalecer la unidad de los católicos. Luego, caerle atrás a todo lo evangélico o a todos los cristianos, todos. Yo pienso que lo primero, la primera unidad se va a dar con lo ortodoso, porque tenemos todo. Solamente sería Pedro. Luego, la unidad con todos los cristianos. De la denominación. Y luego la unidad de todos los creyentes en Dios. Y esto va a acelerar, hermanos y hermanas, la segunda venida de Cristo. Todos los creyentes creemos en un solo Dios, uno y crino. Y todos los creyentes seremos católicos. Y el fin del mundo se aproximará. Démonos, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Y trabajemos, porque hay mucho trabajo que hacer en lo que nos queda. Hasta la segunda venida de Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, la bendición para todos y para todas Recordarles que hoy celebramos la memoria Memoria obligatoria del fundador del monaquismo Del monacato en occidente El gran San Benito Abán Pidamos, hermanos, hermanas, para este Un florecimiento de la vida monástica En la Santa Madre Iglesia Católica En la Santa Iglesia Ortodosa Un florecimiento del monaquismo Del monacato Estos hombres y mujeres, hermanos, hermanas Dedicados a la oración permanente en los monasterios Un gran, un fruto hermosísimo, hermanos, hermanas, del Espíritu A la Iglesia de Dios, al pueblo de Dios El monaquismo Encerrado Dedicado a la oración, al trabajo y al estudio Qué belleza, hermanos, hermanas Oración Trabajo y estudio Qué belleza de la humanidad Los monjes y las monjas de clausura Monjes y monjas de clausura Oración Trabajo Y estudio Gracias al Padre de la Gloria Por darnos a San Benito Abán Cuya memoria hoy celebramos Y que Él nos dé Un florecimiento de la vida monástica En la historia En este siglo XXI Tanto en la Iglesia ortodoxa Como en la Iglesia Católica Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu bien, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes le hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Jesús, en ti confío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!